El presidente de la República anunció que se está practicando pruebas a cuatro pacientes con sospecha de coronavirus, además de otros 23, quienes no califican como sospechosos pero que han estado en riesgo de contagio. El mandatario agregó que los resultados de las pruebas se tendrán a las 10 de la noche de este martes. Además, el Aeropuerto Internacional de El Salvador cerrará operaciones este día a la medianoche. Únicamente se podrán recibir el transporte aéreo de carga y misiones humanitarias, según lo publicado por el mandatario. Junto a este anuncio también se ordenaban nuevas disposiciones de prevención, orientado a los establecimientos de comida. A partir de las 6 de la tarde de este martes, se suspendió el servicio de mesas en todos los restaurantes, cafés, comedores, pupuserías y similares. Estos establecimientos podrán seguir operando bajo la modalidad de para llevar, a domicilio o en ventanillas de autoservicio. Todas las medidas que se están tomando se han hecho después de un análisis exhaustivo para prevenir el contagio y, al mismo tiempo, garantizar dentro de lo posible la subsistencia de las personas que viven de esos trabajos y pequeños negocios. La medida tendrá una duración de 15 días prorrogables, de acuerdo al comportamiento de la pandemia, explicaba el presidente. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.